Bueno, señores, comer sabroso es muy bueno, pero Nico me ha dado una noticia que yo no sé si yo la pueda soportar. Nico me dijo que me olvide de algo que yo amo con locura. Nico, ¿cómo es posible que yo me olvide de la pizza? ¿Cómo es eso? ¿Me tengo que olvidar de la pizza? A ver, si quieres resultados, olvídate de la pizza. Y como estamos en el Ágora, estamos, como dice Nico, está flipando aquí con esto, vamos a entrar al Jumbo. No vamos a comprar nada, él nos va a decir lo que uno tiene que comer. Vamos a ir como que agarrando, no vamos a agarrar un carrito, pero Nico nos va a decir cómo va a ser nuestra dieta a partir de ahora para cambiar el estilo de vida y para que todos los gordíferos y gordíferas de aquí, de la audiencia, empecemos a tener un mejor estilo de vida comiendo sabroso y comiendo bien. Bueno, poderosos, y ahora vamos a entrar al Bravo, donde vamos a estar con Nico comprando la comida, cómo debemos comer para perder peso, estar sanos y para estar bien alimentados. Vamos, acompáñenme. Bueno, Nico, cuéntame, tú sabes que los supermercados están hechos para que tú consumas muchos carbohidratos y para que consumas cosas innecesarias. Están ordenados de esa manera siempre. Ahora, mira, vamos, ¿qué es lo primero que tú compras cuando llegas a un supermercado? Lo primero que tú entras. ¿Qué buscas? Yo empiezo, a ver, yo empiezo por orden, por el desayuno, ¿no? Entonces yo desayuno leche, avena y proteína en polvo, por ejemplo. ¿Leche, avena y proteína en polvo? Todas las clases de avena que hay, avena cuáquer, avena instantánea, avena integral. Hombre, avena integral, el índice glucémico del alimento es más bajo. Entonces te cuesta más que se convierta en grasa porque te va ofreciendo energía poco a poco. Por ejemplo, esto sería una buena opción, avena integral. ¿Avena integral? Sí. ¿Y la otra avena instantánea? Lo mismo, pero sí es el integral, el índice glucémico es más alto. Mientras más alto sea el índice... Peor. Peor. Contra más bajo, bueno, más que peor, contra más bajo, mejor. ¿Avena integral o avena normal? Ok, ya. Ya vieron, avena integral o avena normal, seguimos. Ah, estamos con la leche, a ver. A ver, aquí el tema de la grasa... Incluso la leche entera tampoco pasa nada, te pones un vaso. Ok. Un vaso tampoco tiene tanta grasa. Y la leche de la grasa no es mala tampoco. Entonces, a no ser que tengas intolerancia en lactosa... La grasa de la leche, de la grasa, será la grasa de la leche. Así, es que, bueno, dilo para que lo sepan, que estoy con dolor de diente, que te voy al dentista y estoy más pendiente del dolor de la boca, que voy ahora, que de otra cosa. Ok, pero la grasa de la leche no es mala. No, un poquito no pasa nada. Tengo que te pones un vaso de leche que son 200 gramos, eh. Ahí tampoco hay tanta grasa, ni tanta proteína, ni tanto eso. Más que nada para acompañar la avena, ¿sabes? Ok. Y a mí me gusta el lácteo. O sea, aparte que hay que tomar lácteo, a mí la leche me gusta particularmente. O sea, me gusta más la leche que la bebida de almendras y todo esto que está de moda. De hecho, fíjate el azúcar que tiene la bebida de almendras, un montón. Bueno, vamos al almuerzo. Al almuerzo, ahora. Vamos a ver el almuerzo, que es lo que nos recomienda aquí el gran Nico. A ver, sí, pero yo soy más de comer pechuga de pavo. Vamos, vamos. Que más... Estará por aquí también. Sí, sí. Pechuga de pavo, jamón de pavo. Por ejemplo, las salchichas. Estas, las salchichas. Bueno, las salchichas yo no suelo comer. Tenemos jamón de pavo, pechuga de pavo y luego das... Lo que pasa es que aquí el jamón serrano y el lomo muchado es carísimo. Yo es que en España es todo baratísimo, pero es que aquí el jamón me quedé loco. Mira, ahí está. Vamos a ir a ver el jamón. Mira, este tipo de surtidos curados españoles. A ver, que... Tú fíjate, por ejemplo... A ver, mira, esto es jamón, ¿no? A ver. O sea, aquí hay... Prosyuto crudo, sí, jamón. Aquí hay 70 gramos. O sea, es poquísimo. Y esto valdrá... Vale 235, 240 pesos. O sea, eso te... Estos son... No llega dos meriendas. O igual, según el peso, porque la proteína va a poco ir... Mira, y este jamón serrano, ¿cómo lo ves ahí? Mira, este que está aquí, está aquí. No, está... Está aquí todo el jamón serrano. Está muy rico, pero es que es muy caro el jamón. Son 100 pesos eso. Ya, pero... Ya, pero 100 pesos, pero ¿cuánto hay de peso? A ver, el jamón es caro. Si el que se lo pueda permitir, el jamón es buenísimo. Pero el jamón es caro. Ok. Y el lomo muchado es carísimo también. ¿Y ese tipo de mutidos que también gusta aquí, el salami? No, no, no. No. Vamos. No hay más. Vamos a buscar entonces ahora, ¿qué me dices de la proteína, por ejemplo? No, la proteína aquí no hay, ¿verdad? Aquí... Pero... La proteína, ¿verdad? Yo me la compro en la clínica de suplementación. No, no, ok. No, pero digo de lo proteico. Vamos entonces al pan, dices tú. Mire, mire, esto es algo muy importante. Fuera de hecho hecho. El mundo está cambiando demasiado. Está pasando muchas cosas malas. Y la única manera como de combatirlo es que se suscriban al canal. Suscríbanse, ¿qué están esperando? ¡Suscríbete! Sí, aquí tenemos pan, mira, aquí tenemos... No, el pan integral. El pan integral, este ya, a ver. Aquí tenemos los panes integrales, industriales, como el bimbo, y tenemos los panes hechos por ellos, mira. Por ejemplo, pan alto en proteína, este de 100... A ver, ¿se estábando? Sí, sí. Vale, a ver, pan, yo tiro por el decenteno, porque el índice glucémico es más bajo. La diferencia entre el pan blanco y el pan integral es el azúcar, que el índice glucémico es más alto. Contra más alto sea, peor. Entonces, yo tiro siempre por el decenteno, aparte que está muy rico, o el integral, el que quieras de los dos. Si es realmente integral o es de decenteno. Mira, pan de proteína a la panera, ¿qué te parece ese pan? Bueno, a ver, siempre hay que chequear entonces, según Nico, el azúcar, el índice glucémico de las calorías, ¿no? No, no, de las calorías no, de los alimentos. O sea, la tabla calórica. No, no, una cosa son las calorías, que cada alimento tiene las suyas, y otra cosa es el índice glucémico del alimento. Pero eso no sale en las tablas, ¿no? No, 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 eso aquí no sale, hay una tabla que lo dice, pero esto aquí no está. Entonces yo, a ver, ¿ese pan cómo lo ves? Bien, bien, todo lo que se ha integrado de decenteno. Dice que tiene 14.8 gramos de proteína. A ver, aquí en República Dominicana, como te has podido dar cuenta, hay de todo, ¿no? Los supermercados están llenos de todo, tienen frutas, tienen todas las frutas del mundo. Yo soy muy cambulsero, o sea, platanero. O aquí le dicen guineo. Aquí, mira, tenemos la piña, tenemos manzanas. Un mito que la gente siempre, lo típico, ¿no? De voy a tomar piña porque así adelgazo, por diurética. A ver, lo que adelgaza, no pierdes de peso, es haciendo una dieta con menos calorías de las que gastas. O sea, tú puedes comer piña, pero como comas 3.000 calorías, kilocalorías, en piña no adelgazas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, hay que ver las calorías. Y la piña está bien, pero que nadie adelgaza por comer piña. O agua es piña. Ah, no, piña, olvídate. Si luego te comes un... Una dona, dos donas. ¿Qué más da la piña que comas? Con café, con azúcar. Olvídate. La fruta, si te gusta la piña, toma piña, toma piña, pero no te creas que por comer piña vas a adelgazar. O sea, si eso fuera verdad, no existiría la gente obesa. Comerían piña y ya está, adelgazarían. ¿Qué va? A ver, a mí me gusta mucho el tema de frutas, me gusta mucho el kiwi, la naranja y la manzana. Ajá. ¿La tiene manzana? Sí, son mis frutas favoritas, pero cada una la fruta que le guste. Yo estoy diciendo las que me gustan a mí. Las frutas son carbohidratos, ¿verdad? Sí, tienen pocas kilocalorías normalmente. Bueno, el plátano tiene un poquito más. Mira, paso por aquí, ven. Ajá, y mira esta, esta fruta que está aquí. Yo la voy a agarrar aquí. ¿Esto cuál es? ¿Esto es un aguacate? Esto es un aguacate, mira. Ah, vale, sí, es que son muy grandes aquí. Agárralo. ¿De este aguacate, por ejemplo? ¿Tú qué comes aguacate? Lo que no me gusta del aguacate de aquí es que es muy duro. Por ejemplo, yo en España el aguacate lo parto en dos y con una cuchara me cojo mi parte de aguacate y lo cortas con una cuchara. Bueno, esto, porque hay unos que sí te los venden, pero de esos aguacates de ese tamaño... No, de ese tamaño no, no, por peso. Por peso, ¿verdad? ¿Cuánto? ¿Cuánto? No sé. Eso según tu cuerpo y lo que te has que adelgazar y... Pero una persona como yo, así grande. Es que no te lo puedo decir porque... Estoy en 150 kilos. Ya, pero yo con eso tengo que cogerte los pliegues de grasa con el programa y no me gusta decir cosas que no... Lo importante es la grasa, ¿no? No, hay que tomar grasa. Exacto, no, lo importante es la grasa en el cuerpo. Medir los niveles de grasa, lo que dices tú. Sí, bueno, lo importante es la cantidad de grasa corporal que tengas, la cantidad de masa muscular que tengas. Luego, según la edad, el sexo y luego la actividad física que tengas. Si trabajas lo mismo, trabajar sentado en un ordenador que estar picando piedras todo el día. Y luego ir al gimnasio. Claro. Evidentemente el gasto es mayor. ¿Después de esto qué viene? ¿Te compras? Vamos a mirar la... hemos visto la fruta, vamos a ver la verdura. Vamos a ver la verdura. Por ejemplo, vamos por... ¿Vamos por... Sí, te puedes poner berenjena, un poquito de berenjena, un poquito de calabacín, un poquito de espagano, por ejemplo. Vale, pues... ¿Pepino? El pepino, sí, también, claro. Pero el pepino lo poníamos en la ensalada, más que con el tema de la verdura. Ah, ok. Vale, haríamos una ensalada, por ejemplo, en la comida. ¿La remolacha, por ejemplo? Ay, pues mira, qué grave... No, eso es berenjena. Perdón, la berenjena es de saco. Vale. Sí, yo me pongo berenjena para cenar. Mira, pondríamos una ensalada, por ejemplo, para comer, con la fuente proteica y la fuente de hidratos de carbono que corresponda. Y para cenar pondríamos la verdura acompañado de lo que tú quieres. Pues si te pones pescado, te pones pollo, lo que sea, vamos. Pero, por ejemplo, si tienes ansiedad y tienes eso, te lo puedes comer como una meriendita, como un... ¿Qué me estás comiendo? Es que esto no tiene apenas calorías. Esto no te quita la ansiedad, hombre. Mira, la ansiedad no es hambre. Entonces, la ansiedad... ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es, por ejemplo, cuando tu mente... Una cosa es tener hambre, que tu cuerpo te está pidiendo alimento. Y otra cosa es que tu cuerpo tenga alimento y te lo pide tu mente. Y tú, cuando te lo pide tu mente, no te pide tomate. No te pide... No te pide pepino, no te pide pechuga de pavo. Te pide, por lo que estábamos viendo antes, los donuts. Entonces, cuando tienes hambre, pues que haces lo que te toca comer. La pasta con un agonadillo de pechuga de pavo. Es diferente. Es diferente. Bueno, aquí ya es a gustos colores. A mí me gusta mucho el yogur griego y el de coco. Está brutal. O sea, brutal. Increíble. El de coco, tío, es que es un sabor... Y mira que yo no soy de comer coco, pero es que... Mira, a ver, es este. O sea, este yogur, ¿no? Hay un antes y un después en tu vida cuando lo tomas. O sea, brutal. 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 Entonces, al final... Tú comes las calorías que te toca, lo vas a que le dices, los alimentos... Y estos yogur es así... Ay, eso ya no me... No, no creo. No creo que sea sin azúcar, no sé, no sé. Bueno, mira, aquí tenemos una de las debilidades del dominicano, antes de ir a la parte... Y es el arroz. Aquí, miren, estos son... Buenísimo. Mira, estos son 10 libros de arroz. 10 libros son 5 kilos de arroz. ¿Qué piensas tú del arroz? Perfecto. A ver, si llegas de entrenar, te puedes poner, por ejemplo, como tengo yo, arroz blanco con tortilla de claras de huevo, ¿vale? Porque necesitas energía rápida, vienes de entrenar. Y si no, pues te pones arroz integral o pasta integral. Mira, y háblame de esta proteína. Esta proteína que tenemos aquí. La proteína del huevo. Por supuesto, buenísima. Y aparte, la yema no es mala. La grasa de la yema es buena. Yo me pongo los 200 gramos de clara, pero me pongo un huevo aparte, entero, para aprovechar una yema. ¿Sabes? Pero la proteína de la clara de huevo para entrenar va genial. Ahora vamos a buscar la carnita. Aquí hay carne de cerdo, carne de pollo y carne de vaca. ¿Cuál es la que te gusta más a ti? A ver, yo tomo ternera que me encanta. Mira, está allí. Vamos a ir a verla. Vamos a ver. Ahí está. Ternera, pollo y conejo. Pero aquí ternera se llama res, ¿no? Creo. Sí, res. Vale, pues res. Carne de res. Aquí hay un buen pedazo, ¿eh? Aquí te pones ahí 8. Y te pones ahí 2. Porque Ronnie Coreman se comía esto durante acá. Entonces, según la persona... Ronnie Coreman. Sí, un culturista. Según lo que te toque. Pero vamos, aquí tienes para 4 porciones seguro. Bueno, cero azúcar, cero carbohidrato. Bueno, cero azúcar es un poquito complicado hoy en día en el mundo en el que vivimos. Porque siempre ponen azúcar a todos los alimentos. Cero azúcar es complicado. Pero si quitamos el azúcar en la medida de lo posible, notas una mejoría. Lo que sí que voy a decir a todo el mundo es que cuando quiere hacer una dieta no se va a poner a internet. A ver, el que se lo pueda costear es que la haga una dieta personalizada. Porque es cuando vas a obtener los resultados como toca. Y te hace una dieta en función a tu cantidad de grasa, agua y músculo. No es lo mismo hacer una dieta así, que el resultado está en un 99,9 asegurado. A bajarte una dieta de internet y decir, es que no funciona, es que hay problema en mil dietas. Mil dietas que no correspondían para tu cuerpo. Hay que hacer una que sea para tu cuerpo. Pues la dieta es personalizada. Y luego aparte, coger tus horarios y los alimentos que te gusten. Porque si no te gusta el yogur griego, no te lo pongo. Y si te gusta, sí. ¿Qué más da? ¿Sabes? Entonces hay que ir a un profesional. A que sea. Bueno, así que ya saben, aquí está Nico, que va a ser mi coach personal. Va a ser, si quieres el tuyo, te voy a dejar aquí abajo en la descripción. Y bueno, con esta onda de salud y buena actitud. Listo, se acabó el juego. Chao. Gracias a mis asocienadores en Patreon. Sin ellos, esto no hubiera sido posible. Gracias. 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 ¡Gracias!